Pero queremos hablar un minutito serio con vos, Fah. Que esta semana fuiste noticia, sos noticia siempre, pero esta semana fuiste noticia por el corazón. Porque te comprometiste, querés contarnos un poquito, ya que compañero de la casa, sí, contamos un poco. ¿Y quién es él? Mirá Coti lo que me consiguió. Tenés el velo ya. ¿Quién es él? Nada, es un amigo. Es tu pareja. No te muevas nervios. Ya estás para casar. Igual no puedo explicar todo esto con esto. No, no va a ser este año, será el año que viene. Ah, casamiento para el año que viene. El 18 de septiembre del año que viene. Voy, eh. Me voy a casar. Así que prepárense, atún y agua. Voy, dice. Atún y agua. Y sí, por supuesto, estoy muy feliz, muy feliz y muy contento. ¿Hace cuánto que estás en pareja? ¿Cómo se llama él? ¿Puedes contar algo? Lo que quieras, lo que quieras. Cuatro años. Cuatro años. ¿Cómo se conocieron, Fah? Está perfecto. Cuatro años, se llama Juan. En la calle. Bien. En el campo argentino de Polo. ¡Ah, nada más! Muy horrible. Polo gastronómico. Corta la bocha. Donde la gente va, toma un trago, disfruta de un partido. ¿Qué te enamoró de Juan? Se arman los after polos de hace mucho tiempo, antes de la pandemia. Que es una gran persona, una excelente persona. Es un gran tipo. Es buena persona y me encanta. Bueno, nos alegramos mucho. Qué lindo. Nos alegramos mucho. Viva el amor, me encanta. Y tenemos pasorio. Nos alegramos. Muchas gracias. Y gracias por compartir esto con nosotros también, que sabemos que sos muy para adentro. Pero bueno, queríamos también charlarlo un poquitito, porque bueno, obviamente sos compañero nuestro y nos ponemos muy contentos por vos también. Sí, claro. Muchas gracias. Y aparte nos encanta lo que hacés con nosotros todas las semanas. En este caso desde esta. Gracias a todos los que me desearon. Mirá, y al final chiste, chiste, y se ofrecieron pero desde las alianzas, el DJ. Así que voy a rescatar cosas. Obvio. Obvio. Aprovecha, aprovecha y que sea con felicidad. Vengan hasta la semana que viene, Fá. Muchas gracias. Muchas gracias, Fá, Fá. Muchas gracias, Fá. Adiós, vení con Dic. Coti es mi pareja oficial. Sí, cierran con Coti. Cásense con Coti. Ah, mi amor, qué hermoso. Coti es un santo.